Bien, bien, revíveme Hay uno, hay uno, hay uno Si está aquí atrás, lo veo Labra, ojo Bien, revíveme, revíveme, corre Que te di una escopeta Pero no construya, revíveme Ya no, ya viene otro, viene otro Hostia, está ahí, está ahí Ay, que viene Cristian, me va a matar por la ventana Ay, ahí viene Ay, ay, ay Y yo por farmarte Por farmarte Y yo lo pude haber matado hermano, tenía un tiro Tenía un tiro con el revolver que poco se habla Podrías hacerle la mano al revolver Yo confía en tu Instinto